TRIGO VERDE Ella amaba trigo verde, trigo verde, sabes quien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Cuando nos decía que contáramos la historia del amor que nos guía Desde un tiempo sin memoria, sin voz En mi te alejaría, en tu pueblo de María, a la luna más fuerte Pero quizás por la dicha que nos vimos, por lo mucho que vivimos, algún día volverás TRIGO VERDE, TRIGO VERDE, ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Hay dolor TRIGO VERDE, TRIGO VERDE, TRIGO VERDE, ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes quien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Una tarde en mi tira, nuestro trigo maduro Fiestiando despilarla, incansando de soñar La vio y me dijo arrepentida Adicernos el pasado, no habrá luz más partida Y la beso, no sabiendo lo que harí, más odiar de qué servir, por amor la perdí. La prima que era, se adelantaba, cuando en mis brazos se preparaba. Ya lo vamos a ver, todos aquellos los que están bailando, por favor, no suelten a su pareja, al contrario, apriétela un poquitito más, acurrúbela a su pecho, señor, que vuela y sienta el olor a hombre, aunque no se haya bañado hoy, ¿qué pasa? Porque vamos a ponernos románticos, señores, vamos a ponernos cariñosos con su pareja, cachondones, diría yo. Todos aquellos los que se conocieron con el trigo verde, los que se casaron con el trigo verde, los que tuvieron hijos escuchando el trigo verde, y los que en esta noche se van a divorciar por culpa del pinche trigo verde. No, papá, papá. Pero vamos a cantarlas todos, hombres y mujeres. El hombre la canta a la mujer, la mujer le canta al hombre, el hombre le canta al hombre, la mujer le canta a la mujer, porque cuando el amor es puro no importa el sexo. Pues sí, así es. Así que lo hacemos nosotros primero y después ustedes. Échale, maestro. Venga, fuerte. ¿Cómo? No los oigo, ¿eh? Más fuerte que se oiga. ¿Qué pasó de este lado? ¿Qué pasó? Vamos nosotros. La primera primera se adelantaba cuando en mis brazos se adelantaba. A vosotros, la primera primera se adelantaba cuando en mis brazos se adelantaba. Se adelantaba cuando en mis brazos se adelantaba. Se adelantaba cuando en mis brazos se adelantaba. ¡El aplauso fuerte para todos ustedes!